En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga, la ruta del Cacá, y autoridades de carreteras adelantan la campaña de seguridad vial durante esta semana. En otras noticias, a esta hora se cumple desalojo en Villa Dignidad. Autoridades de gobierno aseguran que esto es una ocupación de hecho. Por su parte, credos, acompaña a los desalojados. Estas y otras informaciones serán noticias hoy en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Trabajadores de la firma Mota Engil protestan por el no pago de sus salarios. Los afectados aseguran que ya son más de dos meses que les adeudan. Organización de las Naciones Unidas abrió una sede en Barranca Bermeja. La Iglesia Católica y la ONU se pronuncian frente al anuncio del ELN de continuar secuestrando en el territorio nacional. Secretaría de Medio Ambiente inspeccionó la vivienda de Prados del Campestre, donde se encuentra ubicada una paladraga que amenaza con caer en la parte posterior de la misma, que determinó el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. En instantes les contaremos. Personería Municipal adelanta jornadas denominadas Personería en su Casa. El Ministerio Público quiere estar más cerca a la ciudadanía, ha dicho su titular Gustavo de la Osa Sánchez. Comunidad Educativa del Megacolegio se reunió con el Secretario de Educación para determinar fecha de apertura del restaurante escolar de la institución. Directivos, padres de familia y gobierno lograron acuerdos. En los deportes, clubes de fútbol San Carlos y River Plate adelantan sus prácticas en la cancha de fútbol del Barrio La Libertad con miras a próximos torneos municipales del Balompié. Y al cierre, Policía Nacional entregó silla de ruedas a joven con atrofia muscular. Familia del Beneficiario agradeció a los uniformados su gesto de solidaridad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La Organización de las Naciones Unidas abrió una sede en la ciudad. El organismo busca hacer seguimiento y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. El alto comisionado para las Naciones Unidas, Toc Hauland, reconoció la importancia de una sede de este organismo internacional en la ciudad, ente que realizará proceso de seguimiento a los casos donde se vean vulnerados los derechos de las personas. En este momento estamos en un proceso de investigar. Tenemos que hacer verificación de cualquier denuncia que existe. Entonces, en este momento, nuestra oficina no va a pronunciar sobre esta realidad hasta que terminamos nuestro monitoreo y observación de esta situación. Según el alto comisionado para las Naciones Unidas, existen en el Magdalena Medio zonas complejas donde se han visto graves afectaciones a los derechos humanos. Hay varios generadores de violencia. Uno de los mayores generadores de violencia es la economía ilegal. Y es la falta de oportunidades económicas y sociales por la gente. Entonces, aquí en Baranca hay los dos factores. Uno, que son los áreas rurales que todavía tienen economías ilegales. Segundo, la relación con una población que no tiene las oportunidades como se debe tener. En la zona de sus derechos económicos, educación, salud. Las víctimas que asistieron a la ceremonia del lanzamiento de la apertura de la oficina de la ONU resaltaron la importancia de una sede en la ciudad. Desde que las víctimas fuimos incluidas para estar en La Habana y que fuimos el centro o el eje de los acuerdos, el alto comisionado y Naciones Unidas han estado muy de la mano con las víctimas. A partir de la fecha, la ONU estará ubicada en el edificio Terceto, oficina 605. La Iglesia Católica y la ONU se pronunciaron frente al anuncio del ELN de continuar secuestrando para financiar su estructura guerrillera. Luego del anuncio del ELN de no suspender los secuestros, la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica se pronunciaron. Hemos la llamada a las dos partes para tomar acciones concretas para mejorar su nivel de respeto por los derechos humanos. Las personas que viven en las áreas afectadas por el conflicto con el ELN, ellos tienen los mismos derechos de todos ustedes, colombianos. Entonces es importante que haya una mejor acción de parte del ELN y parte del Estado para mejorar la situación de derechos humanos. Monseñor Camilo Castrillón llamó a las partes a mediar para que los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, avancen sin complicaciones. Si ese es uno de los grandes problemas de los diálogos de paz, o sea, hay que dialogar y se dialoga en el conflicto. Y al dialogar en el conflicto, indudablemente vienen las contradicciones como estas. Estamos buscando la paz, pero seguimos secuestrando. Estamos buscando la paz, pero siguen los atentados. Sin embargo, yo creo que negociar en el conflicto a no negociar es mucho mejor. En esta región del país, este grupo armado hace presencia, sobre todo en la zona rural del sur de Bolívar. Y más de 200 trabajadores de la firma Mota Engil continúan protestando por la falta de pagos. La compañía, según los afectados, les adeuda dos meses. Los trabajadores de la firma Mota Engil hace dos meses no reciben salario. La situación para ellos con el pasar de los días es más compleja cuando se evidencia el silencio de la firma. De una asamblea permanente en la cual Mota Engil nos ha conllevado a hacer esta clase de ejercicios. ¿Por qué? Por el tema de deudas de salario hacia los trabajadores. O sea, totalmente una precarización laboral, no tienen seguridad social y otras cosas de ley. Llamándole a estos señores, llamándolos al diálogo, a la concertación, pero en la cual llevamos 25 días de cese de actividades y por la cual la empresa no se pronuncia. Han tenido que sortear cualquier tipo de dificultades, más cuando los pagos luego de las protestas no se hacen efectivos. Ir prestando y atrasarse uno con compromisos que verdaderamente, esperando de Dios que todo se solucione, para poder también nosotros solucionar estos inconvenientes. Para algunos proveedores de Mota Engil la crisis también los ha golpeado. La preocupación mía es que yo tengo una maquinaria alquilada, tipo retroexcavadora, alquilada a una cooperativa barranqueña que se llama Comultrascar. Y pues hasta el momento van tres meses de labores, ahora ya pararon, la empresa congeló los contratos, todo el personal se encuentra aquí paralizado porque no dan razón de nada y tampoco hay pagos. Hasta el momento a mí no me han generado ningún pago. Este proyecto de la Gran Vía Yuma, según los empleados, debía ser entregado el próximo mes de julio. Sin embargo, los avances en la obra al parecer han sido pocos. La Gran Vía Yuma, como dice en el contrato, es ahora parece más bien el Parque del Agua, porque si usted pasa por allá, lo que encuentra son huecos. Los afectados piden la intervención de las autoridades locales y departamentales para que les sean cancelados sus salarios atrasados. Y en el barrio Prados del Campestre, una pesada máquina se ha convertido en un auténtico peligro por el terreno erosionado en donde se encuentra. Cuatro viviendas de un sector de invasión podrían ser impactadas por esta máquina en caso de un derrumbe en el lugar. Este adulto mayor veterano de la Guerra de Corea y mecánico de profesión denuncia que fue invadido su predio y que no ha habido autoridad que logre devolverle lo que a él le pertenece. Asegura que ha recorrido todas las instancias oficiales habidas y por haber. Cuando vine, acudí a la policía, pero ellos dijeron que me acudiera a la Secretaría de Gobierno. Lo hice así. Y ahí me mandaron a las distintas oficinas para tramitar la querella. En vista de que no me adelantaba nada, acudí a la personería y en 24 horas me hicieron la querella, la presenté a la inspección de policía. Y ahí no se ha adelantado más. Lo grave de esta situación radica en que en la parte posterior de su vivienda, este hombre tiene esta pesada máquina varada por falta de una pieza que le fue hurtada y que impide poderla mover. Ese terreno es muy blando. Es un barro. Si cae otro basero fuerte, el terreno cede por el peso de la máquina. Por eso la tenemos amarrada. Ella tal vez se hunda, pero el problema es que si aguante esa cadenita, esa guaya tiene un tornillo ahí, pero no conseguimos una guaya más fuerte. Nos tocó ponerle esa de emergencia. La máquina está sostenida por una frágil guaya que está sujeta a este árbol de mango y que amenaza con rodar por el terreno erosionado. Se va la máquina para allá. Si cede el terreno, se va la máquina. ¿Y la gente conoce el peligro que le ha dicho? Ya vinieron aquí a decirme que estaban asustados porque si se iba la máquina, pues caía yo en las casas. Ellos mismos fueron los que hicieron el daño y ahora me están haciendo el reclamo. El hombre ha afectado a su llamado urgente a las autoridades a que le sea protegida su propiedad privada, pero igualmente a que se le permita mover esta pesada máquina para evitar una tragedia. Y a propósito de este hecho, la periodista Neila Cosio presenta un informe desde el lugar en donde se registra la situación. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo inspeccionó la zona. Enlace noticias se evidenció en la pasada emisión la situación que afronta un vecino del sector de Prados del Campestre en el nororiente de la ciudad con una paladraga que se encuentra ubicada desde hace más de 10 años en el patio de su vivienda, pues hoy esta representa, según el vecino, un riesgo no solo para él, sino para invasores, como él lo ha manifestado, que se encuentran ubicados en la parte posterior de su vivienda. Pues bien, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres ha inspeccionado en las últimas horas esta vivienda y determinó lo siguiente. Hay diferentes clases de material en el cual él ayuda a generar peso, lo mismo la máquina. La máquina, como está en estado de abandono, ella se encuentra sostenida por una guaya de acero a un palo de mango, en el cual nosotros nos recomendamos la movida inmediatamente, moverla inmediatamente el sitio, ya que debido a los cambios climáticos va a continuar la erosión y se puede ir la máquina causando daños, tanto materiales como en la parte humana que se encuentran en el asentamiento de la parte posterior. Como se observa en las imágenes, este terreno poco a poco cede y con el aumento de las lluvias de los últimos días en Barranca Bermeja, pues la situación se torna aún más riesgosa. Enrique Quintero, el propietario de esta maquinaria y también de la vivienda donde se registra esta situación, asegura que no cuenta con los recursos económicos necesarios para retirar esta paladraga. Y agradece la visita que hoy hace el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, quien va a verificar la situación y le entregó también algunas recomendaciones. La parte de gestión del riesgo inmediatamente va a ser un informe técnico en el cual se va a enviar a las demás dependencias, como en el caso de Infraestructura, para que ellos envíen a sus profesionales y vengan a verificar la problemática y la vulnerabilidad de acá del sector. Dado el caso, a ver si es posible involucrar acá el sitio para la cuestión de un muro de contención. Inmediatamente también se le va a enviar el informe técnico a Ornato y Espacio Público para que el inspector y sus demás acompañantes, demás funcionarios, vengan al sector y vengan a verificar la problemática que están generando los invasores del tal barrio antes mencionado. Una guaya como esta es la que sostiene a esta maquinaria pesada de 25 toneladas que desde hace 5 años no funciona, según su propietario, por el hurto de dos piezas claves para su funcionamiento. Sin embargo, esta se encuentra en el patio desde hace 10 años. Pues me parece muy bien la intervención del medio ambiente ya en la vez pasada no fue tan exitosa la intervención pero ahora en esta ocasión veo que ya están poniéndole un poco más de interés porque el problema que tengo es muy delicado. Lo cierto es que las autoridades municipales a corto plazo esperan darle solución a esta problemática que se registra aquí en un sector de Prados del Campestre en la Comuna 7 de Barranca Bermeca. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias con la cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Completo informe, Neila. Muchísimas gracias. ¿Y por qué creen? En Barranca Bermeca, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y en otras noticias, las lluvias de las últimas horas han dejado afectaciones a viviendas en zona rural de Yondó. Autoridades trabajan para recuperar la zona inundada. Las lluvias que han caído en las últimas horas han dejado afectaciones en algunas viviendas en la vereda del dique del municipio de Yondó. En la vereda del dique se presentó, noche anterior se presentaron unas lluvias, de lo cual pues fueron afectados este personal que vive en el sector del dique. Posiblemente fueran unas cinco viviendas, pero una fue la más afectada, donde quedó sin nada. Bueno, pues la situación se presentó durante la noche, pues usted sabe que la noche trae brisa, trae lluvia, perdón, repito, con brisa, el río se crece y pues esas viviendas son prácticamente pegadas ahí a un brazo del río Magdalena y pues el río crece, en sus cabeceras crece y pues se va inundando estos sectores. Las autoridades trabajan para recuperar algunos predios que quedaron así, parcialmente destruidos. Como cinco casas afectadas, pero una fue la más afectada que prácticamente eso quedó en el piso. No le quedó nada, todo se le mojó a la señora y a las otras viviendas también se mojaron colchones, de todo lo que tenían ellos ahí en ese momento. Más de 20 familias están damnificadas por la lluvia en esta región del país. Mientras tanto, el IDEAM anuncia que las mismas continuarán hasta principios del mes de mayo. Gobierno local anuncia la adecuación de dos colegios oficiales en el área urbana y rural de Barranca Bermeja. En las instituciones educativas se invertirán cerca de 5.700 millones de pesos y se espera que las obras comiencen en 20 días aproximadamente. El proyecto en el que se establece la intervención de 30 colegios públicos más beneficiará inicialmente al Diego Hernández de Gallego y la institución educativa del corregimiento San Rafael de Chucurí, donde se ejecutarán las obras de mejoramiento por seis meses. Logramos conseguir unos recursos, los recursos son alrededor de 5.700 millones de pesos, tenemos priorizadas 31 obras a las cuales queremos hacer una inversión, pero la valorización de la infraestructura que más requiere la adecuación. El secretario de Educación, Oscar Caramillo, aseguró que serán 5.700 millones de pesos los que se invertirán, recursos propios del gobierno local y que fueron aprobados por el Consejo Municipal. Bueno, vamos a arrancar por unos colegios que ya están totalmente focalizados, que son del sector rural, vamos a arrancar con San Rafael de Chucurí, ese es un compromiso de la Administración Municipal con el sector rural y vamos a arrancar también con el Colegio Diego Hernández de Gallego, tenemos una inversión ya focalizada de alrededor de unos mil millones de pesos. El funcionario explicó en qué consisten las obras de adecuación. Mire, vamos a hacer muchos retoques, vamos a buscar la forma, como dice el doctor Darío, no hay nada mejor que mejorar las baterías sanitarias de las instituciones educativas, primero, segundo, hacer la pintura y la adecuación de unos espacios físicos para que los niños estén en mejores condiciones y posteriormente empezar a revisar el tema ya eléctrico. Entonces vamos a ir por fases y dependiendo de las necesidades de cada institución educativa, vamos a estar priorizando. De acuerdo a los estudios previos realizados por la Secretaría de Infraestructura, serán intervenidos, en un plazo estimado de ejecución de las obras de siete meses, 30 establecimientos educativos, de los cuales 10 se encuentran ubicados en el área rural. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de Barranca Bermeja y la región, estas y otras informaciones, de enlace a noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com, visítenos. Y la tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista, cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos información sobre el programa de la personería en su casa que adelanta el Ministerio Público en la ciudad. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista, cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Jardines del Silencio, Parque Cementerio, hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento, a que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, enlace televisión. Edilma Polanco Polo, diseños litodigital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados, clasificados en enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas. Encuéntralo en Sanautos S.A. Hola, ver enlace televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación, luego la abren, dan clic, en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace televisión más cerca de ti. Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Se cumple a esta hora desalojo en Villa Dignidad. Allí se encuentra Pedro Severiche con detalles de esta información. Adelante, Pedro, buenas tardes. Saludos de buenas tardes compañeros en estudios, amablemente la audiencia en enlaces, noticias, desalojo que se da a esta hora en lo que se denomina Villa Dignidad. Ulfran Cadena es miembro de Credos, han estado pendientes de esta diligencia con las buenas tardes. Ulfran, ¿a qué acuerdos han llegado? Bueno, sí, muy buenas tardes. Bueno, informarle al pueblo barranqueño que se está haciendo un desalojo por parte de la oficina de Ornato y Espacio Público, situación que, lógicamente, nosotros no compartimos por cuanto el proceso de Villa Dignidad es un proceso que viene hace ocho años y ha sido incumplido por parte de la administración pública, primero de Contreras, luego de David Elquinday, bueno de Altaona y ahora pues creo que está siendo desconocido por parte del señor Darío Echeverry, toda vez que ellos tienen un acto administrativo donde se reconoce el proyecto de vivienda como tal, entonces creo que no es necesario que se utilice la fuerza para reprimir a una población que está luchando por una vivienda digna. ¿La actividad se dio en completa normalidad, pacíficamente? Sí, ante la inminente utilización de la fuerza, la comunidad decide recoger sus cosas, recoger sus maderos y sus hojas de ternir y de zinc para evitar una confrontación aquí con la fuerza pública, entonces por este medio estamos solicitándole al alcalde municipal que de una vez por todas abra el espacio para una concertación y se le dé cumplimiento bueno a esta organización de vivienda que lucha precisamente por una vivienda digna es un francadena miembro de credos hablando sobre la situación que se ha presentado en esta mañana en la comuna 7 con Villa Dignidad continúen ustedes con más información en el estudio muy buenas tardes gracias Pedro buenas tardes para usted por su parte la secretaría de gobierno Mayerli Ullo que en su cabeza se pronunció por terrenos que están siendo intervenidos en el sector de Villa Dignidad asegura que el único programa de vivienda del municipio es la ciudad de la centenario nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de invasiones se van a tomar y se están tomando medidas de operativo para desalojo en esta zona este lote es del municipio el único proyecto de vivienda legalmente que se está gestionando es Ciudadela Centenario durante esta semana santa en los días que eran festivos de la semana santa tuvimos la situación de una invasión adicional con construcción de casas en este lote desde la Secretaría de Gobierno pues tuvimos el llamado en apoyo con la policía porque la misma comunidad fue la encargada de avisarnos de esta situación lo que va a suceder ahora es que desde la oficina de planeación se va a hacer un estudio de este suelo en el cual por la cercanía que se tiene a la media eléctrica se va a confirmar que realmente no es un predio en el cual se pueda hacer ningún tipo de vivienda y reiterar el compromiso que tiene el señor alcalde nuestro alcalde el doctor Dario Echeverri con la Ciudadela Centenario y la semana de la seguridad vial tiene un componente especial reducir los índices de accidentalidad en la ciudad para ello la inspección de tránsito adelanta campañas pedagógicas junto a la agencia nacional de infraestructura y la ruta del cacao lograron que los usuarios a través de un video reflexionaran sobre el comportamiento en la vía y así determinar el valor que tiene la vida si vamos a tratar de ocupar todas las comunas de nuestro municipio en lo que tiene que ver con la comuna 1 la comuna 2 3 4 5 6 7 donde vamos a estar realizando diferentes tipos de actividades lúdicas culturales y preventivas todo encaminado a la prevención y la seguridad vial con un único propósito de preservar cuidar prevenir accidentes en la vía que dejen lesiones o que dejen muertos a nuestros barranqueños durante esta semana el cuerpo motorizado estará realizando controles en puntos estratégicos de la ciudad capacitando a los conductores la seguridad vial es tener en cuenta que nuestras acciones en la vía pueden producir lesiones pueden producir muertes y estas lesiones y estas muertes enlutan a las familias barranqueñas entonces lo que queremos hacer con estas campañas es sensibilizar a nuestra comunidad para que evitemos tener tragedias que nos enluten las familias barranqueñas y especialmente en aquellos accidentes de tránsito donde queden personas discapacitadas personas lesionadas y personas que pierdan la vida en la vía por una imprudencia las autoridades de tránsito continuarán trabajando para salvaguardar la vida de todos los barranqueños la personería municipal continúa adelantando sus jornadas sociales con su programa comunitario personero en su casa la personería municipal de barranca ormeja continúa realizando sus jornadas sociales mediante su programa comunitario personero en su casa bueno tuvimos una muy buena primera entrega del programa personero en su casa en el barrio María Eugenia en donde llevamos los servicios interinstitucionales de diversas entidades públicas y privadas tuvimos un balance muy importante muchas personas asistieron allí alrededor de 450 personas recibiendo nuestros servicios en una jornada continua de seis horas pero adicional a eso el personero en la estrategia diálogo comunal habló con los líderes y la junta de acción comunal de este barrio donde trataron temas diversos a la situación de la comuna siete específicamente en una segunda entrega estaremos en el mes de abril en el sector rural llegando también como parte de nuestro municipio Barranca Bermeja a Campo Galán estaremos allí en próximos días entregando lo mejor de nuestros servicios con el apoyo institucional de todas las entidades que nos acompañan y por supuesto dándole a esta comunidad del sector rural de Barranca Bermeja lo mejor de personero en su casa en compañía en compañía del personal institucional y de diferentes entidades como CDUS el CISBEN ESA Aguas de Barranca Bermeja el Ejército Nacional entre otras se realizará la próxima jornada en Campo Galán el próximo sábado 29 de abril desde las 7 de la mañana y familiares del entrenador de fútbol Lenin Arredondo aseguran que su estado de salud es delicado luego de un accidente de tránsito que le produjo trauma cráneo encefálico requieren de la solidaridad de los barranqueños el entrenador de fútbol barranqueño Lenin Arredondo se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Bucaramanga luego de sufrir un accidente de tránsito hace varias semanas sabemos que se asientó contra un vehículo que estaba estacionado en plena curva desde ese instante se encuentra en la ciudad de Bucaramanga luego está remitido a la clínica mandalena y su estado siempre ha sido crítico pero de las secuelas de los golpes del accidente pero en estos momentos está en manos de Dios y en manos de los galenos de la clínica Bucaramanga su familia acude a los buenos corazones de los ciudadanos de Barranca Bermeja para obtener apoyo a fin de hacer más llevadera esta tragedia que afronta la familia por el delicado estaluz de su padre necesitamos también de la ayuda de personas que de una u otra forma en especie o en dinero pues no quieran ayudar porque ahorita los gastos de transporte alimentación estadía en Bucaramanga siempre han sido costosos para nosotros a redondo ha formado figuras del baronpeo colombiano como Sergio Herrera y Michael Knight Gómez hoy él requiere de la solidaridad de los barranqueños la comunidad educativa del megacolegio se reunió con el secretario de educación para determinar la fecha de apertura del restaurante escolar de la institución directivos padres de familia y gobierno logran acuerdo luego de varios inconvenientes y algunas denuncias hechas por padres de familia días anteriores sobre el programa de alimentación escolar PAE el secretario de educación Oscar Caramillo llegó hasta la institución oficial y le aclaró a la comunidad educativa que para este objetivo el megacolegio debe cumplir no solo con las condiciones sanitarias sino de infraestructura para la apertura del restaurante escolar entonces tomamos la decisión de darnos 45 días a partir de la fecha para hacer las adecuaciones locativas para tener el menaje para contratar el personal y para hacer todo lo que se requiere para tener muy buena infraestructura y entrar con pie derecho a lo que es la alimentación escolar en este colegio los requisitos que están reglamentados por el ministerio de educación nacional se espera sean ajustados en 45 días vamos a regresar al mismo horario quiere decir de 6 y media a 12 y media del mediodía a 1 de la tarde para que los niños puedan ir a almorzar en la casa padres de familia y directivos del megacolegio dieron su opinión sobre las conclusiones del encuentro con el gobierno local luchando por una institución educativa que acaba de nacer hace 3 meses apenas y que tiene este tipo de situaciones pero que gracias a Dios se pueden resolver muy felices porque nos escuchó en gran parte a mi como personero estudiantil en representación de una comunidad estudiantil todas las peticiones que estamos haciendo en torno al cumplimiento de la obra y de los términos a cabalidad nos aclararon muchas cosas no teníamos conocimiento sobre lo que estaba sucediendo porque habían suspendido la hechura de los almuerzos le pido a los padres de familia que nos entiendan se concluyó además que mientras comienza la alimentación en sitio el gobierno decide continuar con la entrega de desayunos tipo ración industrializada y que la jornada continua se suspende transitoriamente para que los niños puedan ir a almorzar a sus casas y al regreso de la pausa espere información deportiva sobre la escuela de fútbol San Carlos que adelanta sus prácticas en la cancha de fútbol del barrio La Libertad ya regresamos Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome Cavitron para limpieza avanzada equipo de radiología ortodoncia moderna Chrome odontología especializada Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Nautos Motors Toyota se une a la celebración de aniversario de la ciudad aprovecha estos espectaculares bonos por la compra y la marca de tu preferencia Hilux 6 millones de pesos Fortuner 3 millones de pesos Ramp 4 2 millones de pesos ofertas válidas hasta el 30 de abril aplica condiciones y restricciones con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos hoy presentamos exceso de confianza hola Rufino que bien estas mercando veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo rufino 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 se te quedo el rufino nada que llega rufino rufino cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se vise de celebración no te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de enlace televisión gran transmisión este 26 de abril feliz aniversario Barranca Bermeja con el auspicio de el desfile del desfile de la ciudad de Barranca Bermeja y el desfile de la ciudad no se ha hecho colombiano el desfile no se ha hecho colombiano nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien 12.35 minutos iniciamos con información deportiva y les cuento que los menores del club deportivo San Carlos inician entrenamiento para lo que será el torneo municipal que iniciará la próxima semana enlace noticias acompañó en sus prácticas al club San Carlos en la cancha de fútbol del barrio La Libertad los más pequeños hacen parte de este proceso que ya los tiene en torneos municipales de fútbol de 12 años estaba aquí en el sector de La Libertad se caracteriza por formar buenos jugadores a nivel local tenemos niños desde los 3 añitos hasta los hasta los 17 años los responsables del equipo extienden la invitación a padres de familia para que vinculen a sus hijos al club y se den a la práctica del balompié desde los primeros años pues invitamos a toda la comunidad de Barranca los entrenamientos son los días lunes miércoles y viernes de 5 a 8 de la noche aquí en el barrio La Libertad ahora estamos disputando la categoría sub 9 un torneo en el King Fanta donde ya estamos casificando en la final y estamos esperando el rival para el tercero y el segundo el tercer puesto para enfrentar la gran final la familia de Redondo ha mantenido esta escuela de fútbol de la que han surgido figuras como Sergio Herrera y Michael Nike y con miras a destacarse en el torneo deportivo de fútbol Direct TV que se realizará a partir de la próxima semana empiezan a prepararse los del equipo de River Plate también en la cancha del barrio La Libertad adelanta sus prácticas el club de fútbol River Plate el equipo se prepara para el torneo Direct TV torneo de alto nivel según lo refiere el director técnico de este plantel el River Plate tiene la categoría desde las 7 hasta las 17 con la categoría 15 vamos a jugar la Copa Direct TV y la Liga Santanderiana pienso que es uno como si fuera la Liga de Colombia es un campeonato donde los muchachos se van a conocer y ahí es donde el futuro de ellos cualquier cosa pues estamos entrenando con la categoría 7 miércoles y viernes en la libertad de la sintética con la categoría 9 estamos entrenando martes y jueves en la libertad de la sintética y con la categoría 3 entrenamos miércoles y viernes en la Cotraeco de 8 y media y la categoría 15 entrenamos lunes miércoles y viernes en la Cotraeco el club deportivo tiene otros encuentros previstos para los próximos días uno de ellos enfrentando a la selección sub-15 de Santander tenemos en este momento tres jugadores en la selección Santander ya uno jugó por allá para Bolivia el niño Junior Devia tenemos los goleadores del año pasado y de todos los campeonatos de la categoría sub-14 estamos preparados desde la 7 hasta la 17 para que River Play sea protagonista este año River Play tiene en sus filas destacada figura del balompié local que se perfilan desde ya para hacer parte del fútbol profesional colombiano y Alianza Petrolera Femenino tiene un nuevo compromiso en el rentado del fútbol profesional colombiano La Liga Femenina de Fútbol de la Alianza Petrolera se prepara y se encuentra entrenando fuerte para lograr su primera victoria ante el Bucaramanga encuentro que tendrá lugar el domingo 23 de abril en la Ciudad Bonita y a partir de ahí pues se está planificando obviamente todo el encuentro que va a ser la próxima semana con Bucaramanga 10 de la mañana en la cancha Marte sabemos de que es un rival bastante difícil de que obviamente está también con serias posibilidades de clasificar sin embargo nosotros queremos tenemos el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estas tres últimas fechas El director técnico de la Liga Femenina de la Alianza Petrolera Dairo Montesinos dio a conocer que aunque no se ha logrado sumar puntos el equipo está comprometido y dando su mejor esfuerzo Bueno, el equipo está obviamente tranquilo consciente de que esto es un proceso cuando iniciamos este reto hace un par de meses atrás éramos sabedores de que iba a ser muy difícil sin embargo pues quisimos asumirlo con toda la gallardía las chicas están igual de comprometidas desafortunadamente pues no se han podido conseguir victorias y que es lo que de una u otra manera opaca este gran proceso sin embargo pues estamos en una alza obviamente ya con una huella de trabajo importante Física y mentalmente el equipo se encuentra bien y optimista para poder avanzar en esta primera temporada Bueno, el equipo físicamente está muy bien afortunadamente hemos hecho un gran trabajo obviamente encabezado por el profesor Hilton León que es el preparador físico del equipo en cuanto a la salud pues estamos muy bien gracias a que no tenemos ninguna baja excepto pues lo de Katia que fue el partido pasado que sufrió un trauma en su rodilla que está a la espera pues de la resonancia magnética para medir los resultados de la misma Alianza Femenina solo le faltan tres partidos y a la espera de poder sumar puntos Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Momento, va a ser una pausa pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes detalles de lo que fue la entrega de una silla de ruedas por parte de la Policía Comunitaria en Barranca Bermeja a un joven que sufre de distrofia muscular Ya regresamos Más cerca de ti te divierte te entretiene te alegra la vida es la mejor tele de nuestra región estamos contigo allá en tu corazón es de nuestra tierra para ti que quieres más enlace televisión ElectroFair ilumina tu vida ElectroFair es garantía calidad en materiales eléctricos ElectroFair ilumina tu vida Con publicar conseguir clientes por internet es más fácil tiendas online páginas web publicidad multimedia campañas en Google Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita Vamos Salomé ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio En casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente en recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimentos en recipiente azul plásticos vidrios y metales en recipiente gris papel y cartón limpio y seco una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente proyecto de educación ambiental no formal Alcaldía de Barranca Bermeja Tu hogar ahora será un dulce hogar postres paso a paso del tiempo calientes, fríos y helados también libres de gluten y azúcar todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo Maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar Y un joven con distrofia muscular recibió de la Policía Nacional una silla de ruedas Una nueva silla de ruedas fue entregada por la Policía Nacional a una persona necesitada de este apoyo En esta oportunidad el beneficiario es un joven que padece distrofia muscular Bueno, afortunadamente logramos concretar una actividad muy noble desinteresada que ubicamos mediante nuestros sectores de prevención en las comunas más vulnerables a través de líderes entre ellos Ediles Presidentes de Junta quienes nos proponen las personas en calidad de vulnerables nosotros llegamos atendemos los requerimientos y pues afortunadamente logramos entregar ya la cuarta silla de ruedas este año en esta ocasión particular al joven Johan Con distintas actividades los uniformados recaudan el valor de cada una de estas sillas que entregan mejorando con su apoyo la calidad de vida de ciudadanos que por sus condiciones físicas y económicas no pueden lograrlo con sus propios medios Podemos identificar que Johan tenía una movilidad muy interrumpida tenía una silla que no le brindaba la movilidad pertinente para las personas que sufren esta discapacidad y pues ahí de esta forma logramos identificarlo y darle la nueva silla para que tenga una mejor calidad de vida esta actividad esta actividad adelantada por los gestores comunitarios de la policía nacional se ha ganado el corazón de los ciudadanos de Barranca Bermeja que aplauden y destacan esta loable labor y la familia de este joven agradecida por el gesto que hace la policía no hay contenta feliz que buena noticia y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedirnos les recuerdo materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida ahora también es su nueva sede en la avenida 36 no olviden nuestra próxima cita seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en enlace noticias feliz tarde para todos chau